por aquí mira, aquí está dale hijo, dale, dale si hacen topas es el otro, búsquelo, siéntalo, aquí está y aquí está el otro siempre que mete un perno, primero siéntalo con la mano y después se ocupa la herramienta porque lo que pasa es que si usted mete mal un perno, va a dar una roca siempre, siempre que usted mete el perno, lo haga manual y si lleva el exceso de silicón, quítese yo siempre tengo la costumbre de pasar el machuelo para limpiar la roca porque así se le saca el exceso de silicón y se trabaja mejor aquí está el otro, mira es el último, ahí está vamos bien si se te apreta, ahí dejo, porque no lleva mucho apriete, va ahí, va hacia el otro buscalo, buscalo, si me mata la maquita, mira no, dale no, dale en esos, va si, se te apreta y dejalo, porque esto no lleva mucho apriete por el empaque yo digo que ya va a soltarlo tocano bien si está bien no estamos, ahí al fondo cuidado con el positivo con este, bueno lo voy a hacer de acá para la cabeza siempre tiene que tener fuente eso aunque eso jule, pero si está pelado en algún sector, olvídese que es un cuarto, pero dios siempre que tengas armadas las cosas, siempre hay que levantar la batería va, si hay gente que apreta, vea, va sí, ya ya está, ya está ándale este no, es el ganchito que lo ocupa pero ya lo voy a sacar otro rato ya tengo que retirarla la tapa de vaya siempre que corvara si tambien si no corvo los otros este le falta va este este esta bien